Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a ver factorización de polinomios, tomar un polinomio y convertirlo en la multiplicación de varios factores polinómicos, a eso le llamamos factorización. Vamos al primer ejemplo, 2x a la quinta, 2x a la quinta, restado 64. Bueno, te doy un consejo, fijate siempre que tengas que factorizar un polinomio de extraer factor común, ves, acá está el 2 y acá también está el 2 porque 64 es 32 por 2, quiere decir que yo puedo extraer factor común 2 y decir, bueno, a ver, 2x a la quinta dividido 2 me da sencillamente x a la quinta, menos 64 dividido 2 me da 32. Bueno, ahora vamos a tratar de factorizar x a la quinta, menos 32. En este caso ves que tenés una resta, la llamamos suma y resta de potencia de igual grado, es la definición que tenemos. Lo importante es que puedas encontrar de este polinomio de x quinta, menos 32, una raíz. ¿Qué es una raíz? El valor que lo haga cero. Claro, ese valor que hace cero a x quinta, menos 32, es 2 porque 2 a la quinta te da 32. Quiere decir que si 2 es raíz de este polinomio, ese polinomio es divisible por x menos 2 y esa es la estrategia que vas a utilizar. Vamos a tomar este polinomio, x quinta menos 32, fíjate, x quinta más 0x cuarta más 0x cubo más 0x cuadrado más 0x menos 32. A este polinomio lo vamos a dividir por x menos 2. ¿Por qué? Porque 2 es raíz del polinomio y el resto de la división va a dar cero. Entonces, fíjate, hacemos por Ruffini, 1 para la x quinta, 0 para la x cuarta, 0 para la x tercera, 0 para la x segunda, 0 para la x y menos 32 para el que no tiene x, o sea x a la cero. Revisemos que estén todos. x a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y a la cero. Bueno, te dije que 2 era raíz del polinomio, ¿no? 2 a la quinta, 32 menos 32, 0. Bueno, la división, aquí en el Ruffini vas a poner 2. El primero lo bajo, al primer elemento lo bajo, hago 2 multiplicado 1 me da 2. 0 sumado con 2, 2. 2 por 2, 4. 0 sumado con 4, 4. 2 por 4, 8. 0 sumado con 8, 8. 2 por 8, 16. 0 sumado con 16 me da 16. 2 por 16 me da 32. Menos 32 sumado con 32 me da 0. Y ese es el resto de la división. Bueno, ¿qué te había dicho? 2 es la raíz del polinomio, o sea que el polinomio es divisible por x menos 2. O sea que al polinomio, si lo divido por x menos 2 me da un resultado, que es este. ¿Sí? Quiere decir que x menos 2 multiplicado por el resultado es el polinomio factorizado. Bueno, a ver, nos había quedado factor común x, perdón, factor común 2. Y este polinomio resulta ser x menos 2, x menos 2. Por supuesto que no es casualidad que es este número cambiado de signo, ¿eh? Multiplicado el resultado de la cuenta de dividir. Que fijate que como hemos dividido un polinomio de x a la quinta, arrancamos con x a la cuarta. Tenemos una x a la cuarta. Después tenemos más positivo 2x a la tercera. Luego, positivo 4x a la segunda. Luego, positivo 8x a la primera potencia. Y por último, más 16. ¿Ves lo que te decía? Como el polinomio era... Como 2 era raíz, el polinomio era divisible por x menos 2. Entonces, si yo el polinomio lo divido por x menos 2, me da un resultado, que es este. Quiere decir que x menos 2 multiplicado el resultado me va a dar este polinomio. Y ahí quedó factorizado. Bueno, si te parece bien, pasemos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, ahora vamos a hacer una línea acá. Dice 3x a la tercera, menos 12x, más 15x a la segunda, menos 60. Bueno. Acá, fijate, cuando vas a factorizar un polinomio, si podés agrupar de manera que tengan elementos en común. Por ejemplo, aquí, cuando yo agrupo estos dos elementos, me doy cuenta que tienen en común a la x y tienen en común al número 3. ¿Ves que acá está 3x4, 12? Si agrupo estos dos elementos, ¿qué tienen en común? Bueno, que estos dos términos tienen en común al 3, ¿no? Aquí está el 3, acá está el 4x3. Y estos dos términos tienen en común al 15. Bueno, acá está el 15 y acá está el 60, que es 4x15. 4x15 me da 60. Bueno, a ver. Si entre estos dos elementos yo saco factor común 3x, ¿no? Porque el 3 está presente en los dos y la x también. ¿Cómo me quedaría? 3x3 a la tercera dividido 3x me da x a la segunda, porque sencillamente habría que restar los exponentes. 3 menos 1 que me da 2. Pasemos al segundo término. 12x dividido 3x. Bueno, 12 dividido 3 es 4. Y x dividido x es 1, así que me queda x cuadrado menos 4. Más. ¿Qué tenemos aquí como factor común? El 15. 15 es factor común. Si hacemos 15x cuadrado dividido 15 me da x cuadrado. Y si hacemos 60 dividido 15 me da 4. Bueno, y fíjate, ¿ves esto lo que hemos logrado? En el primer término y en el segundo término tenemos un factor común, que es x cuadrado menos 4, que está presente en los dos términos. Bueno, fíjate que x cuadrado menos 4 primero multiplica a 3x y luego multiplica a quién? A más 15. Bueno, ¿finalizó ahí? No, no finalizó. ¿Por qué? Porque resulta que x cuadrado menos 4 se puede factorizar porque es una diferencia de cuadrados. Y acá te muestro cómo es la diferencia de cuadrados. Si yo tengo a cuadrado menos b cuadrado, siempre lo voy a... a cuadrado menos b cuadrado, fíjate, son dos números restados que han sido elevados al cuadrado. Siempre lo puedo escribir como a más b por a menos b. a y b son las raíces cuadradas de a cuadrado y de b cuadrado. Fíjate, a más b por a menos b. Lo querés escribir al revés, da lo mismo. a menos b por a más b, da lo mismo. Entonces, acá tenés x cuadrado menos 4. Te pregunto aquí, ¿quién fue elevado al cuadrado? La x y aquí el 2. O sea, que a sería x y b sería 2. Bueno, lo escribimos como x menos 2 por x más 2. Y ahí hemos factorizado este polinomio. Y acá, fíjate que tenés factor común 3. 3 por 3x dividido 3 me da x, 15 dividido 3 me da 5. Y ahí tenemos al polinomio factorizado. Bueno, si querés colocamos el 3 adelante, bueno, pero esos ya son detalles, nada más no hace el ejercicio. Esto es lo que llamamos factorización por grupos. Es decir, agrupar de manera tal de que tengan elementos en común que después nos permitan extraer el factor común como lo hemos hecho. Y después, bueno, ver si se pueden seguir o no factorizando. Bueno, pasemos al siguiente ejemplo. Vamos a borrar. Pasemos al siguiente ejemplo. Por ejemplo, acordate la diferencia de cuadrado, lo usamos muchísimo, ¿eh? Acordate, esta es la diferencia de cuadrado, lo usamos muchísimo en factorización. Bueno, pasemos al siguiente ejemplo. Es 16x a la 12 restado 9x a la 8. Bueno, a ver. 16 y 9 no tienen nada en común, así que ahí no hablamos de factor común. Pero sí, fíjate que la x está presente en los dos términos. Si la x está presente en los dos términos, podemos extraer factor común x y siempre con el menor exponente. Fíjate que acá tenés 12, acá tenés 8. El menor exponente de la x es el 8. x a la 8 es mi factor común. Bueno, hacemos 16x a la 12 dividido x a la 8 me da 16. Y con las x restamos los oponentes. 12 restado 8 me da 4. Menos. Bueno, 9x a la 8 dividido x a la 8 me da 9. Bien. ¿Qué tenemos acá? La diferencia de cuadrado. ¿Ves? La resta de dos números que han sido elevado al cuadrado. ¿Quién fue elevado al cuadrado aquí, ves? Mirá, te lo hago más sencillo. Raíz cuadrada de 16x cuarta. Y esto me va a decir qué número fue elevado al cuadrado. La raíz cuadrada de 16 es 4 y la de x cuarta es x2. Aquí, ¿qué número fue elevado al cuadrado? Bueno, pregúntatelo. La raíz cuadrada de 9 es 3. Estos son los números que habían sido elevados al cuadrado y que nos van a formar la diferencia de cuadrado. O sea que nos queda x a la 8 por 4x2 más 3 por 4x a la 2 menos 3. Y ahí está factorizado nuestro polinomio. Bueno, pasemos al último ejemplo. Pasemos al último ejemplo. ¿Qué es lo que llamamos...? Voy a borrar porque te pido contar algo del último ejemplo. Ya vamos a borrar todo esto. Te pido mostrar algo. Acá tenemos lo que llamamos trinomio cuadrado perfecto. Pero te voy a mostrar cómo es el desarrollo de un binomio cuadrado. Si vos tenés dos términos al cuadrado, el desarrollo es el primer término al cuadrado más 2 por el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Este es el desarrollo de un binomio cuadrado. Entonces, claro, si yo tengo un trinomio, ves tres términos, y sospecho que puede ser un trinomio cuadrado perfecto, podemos utilizar este método para factorizarlo. A ver, tomemos el polinomio. 9x cuadrado más 30x más 25. Bueno, yo sospecho que esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué debo hacer? Bueno, encontrar quién es A y quién es B. Fíjate que acá en el desarrollo del binomio, o sea, en el trinomio, aparecen A al cuadrado y B al cuadrado. Esto quiere decir que A será la raíz cuadrada de quien tenga raíz cuadrada exacta. 9x cuadrado la tiene. Y B será la raíz cuadrada de el término que tenga raíz cuadrada exacta. 30 no lo tiene, 25 sí. Bueno, ahí estaríamos encontrando los posibles valores de A y de B. Bueno, la raíz cuadrada de 9x cuadrado es 3x. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Y acá no me puedo quedar, ¿ves? Ahí sería A y B, ¿eh? A y B al cuadrado. Bueno, no me puedo quedar pensando que ellos son A y B sin comprobar que este desarrollo sea un trinomio cuadrado perfecto. Para eso, lo que hago es verificar que exista este término, ¿ves? El doble del primer término por el segundo. A ver, es 2 por el primer término que es 3x, por el segundo término que es 5. A ver, ¿cuánto nos da? 2 por 3 es 6, por 5 es 30. ¿30 qué? 30 x. Perfecto, 30 x estaba incluido en el desarrollo. Quiere decir, entonces, sencillamente que 9x a la 2 más 30 x y más 25 resulta ser igual a A más B, o sea, 3x más 5 todo elevado al cuadrado. Te cuento algo. Cuando hacemos un trinomio cuadrado perfecto no sabemos si A es positivo, si B es positivo, ¿eh? Porque, claro, como el desarrollo está de elevados al cuadrado siempre quedan positivos. Quiere decir que este signo, ¿eh? Este signo, que acá lo podés ver como el signo del 2 por A por B es el que decide si ponemos más o menos en el resultado en el binomio al cuadrado, ¿eh? O sea, acá dice positivo, positivo. Si es de término negativo, acá ponemos negativo. Bueno, espero que haya quedado claro pero no te quedes con dudas. Dudas, preguntas, consultas, hacérmela llegar al Facebook, al WhatsApp, al Instagram, al medio que vos clicas pero no te quedes con dudas. Y te recomiendo algo. Dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama polinomios. Metete y vas a encontrar un montón de ejemplos de estos. Algunos más complicados, otros más sencillos pero que te van a ayudar a progresar en la factorización de polinomios. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.